Maru Campos Reaparece Se autodelata No lo vas a poder creer Pero aquí surge esta pregunta Maru Campos Estiró la pata Y bueno mi gente bonita, mi gente bella Yo soy Itzel de la Vega Y si quieres saber de qué se trata Mi video de información del día de hoy Te invito a que te quedes a seguir viendo Este video que está buenísimo La información del día de hoy La información del día de hoy Hola que tal amigos como están Yo soy Itzel de la Vega Y no te invito que si te gusta Mi video de información del día de hoy Te invito a que me regales Ese poderosísimo me gusta Y me dejes tus videos y precios comentarios Aquí en la parte de abajo que te voy a estar contestando Mandando muchos saludos a vos y besos Igual manera desde el lado de la pantalla Desearte un feliz exitoso Nuevo año Espero que la estén pasando de maravilla Espero que les hayan tenido muchos regalos Los reyes magos Los quiero muchísimo Gracias por estar aquí conectados conmigo Lamento de verdad estar muy desconectada de toda la política Pero la verdad es que me está dando como un respiro Ustedes no lo saben amigos Pero de verdad Buscar esta información y hacer estos videos Yo lo hago con mucho amor para todos ustedes Pero de verdad a veces llega a ser muy casado Muy estresante Y bueno los quiero mucho Gracias por estar aquí Y bueno pues así están de tremendas las cosas De cabronas las cosas En Ciudad Juárez Bueno Luego de que pues saliera a la luz Las celdas VIP Armas y dinero en efectivo Lo que quedó al descubierto Tras la fuga en una cárcel De Ciudad Juárez Y bueno pues de esta manera está así la cosa Luis Clesencio Sandoval Ya dio esta información Ya salió a comunicar De que el gobierno de Maru Campos Pues es un total peligro Que no es un gobierno de confianza También que ya nos andaba cayendo la señora Que andaba ahí Lamiéndole las botas al presidente Y Andrés Manuel López Obrador Y bueno pues después De esto que pasó en Ciudad Juárez Pues sale a la luz todo esto Y bueno pues Yo aquí les digo algo Al final de cuentas Maru Campos No Se nos tiene que olvidar Que es una prianista Y bueno pues resultó Que siempre sí la señora Pues resultó ser igual A todos sus colegas ¿No? Y bueno pues dice por acá Así arribaron 300 murciélagos De fuerzas especiales Del ejército mexicano A Ciudad Juárez 300 elementos Que sumarán al Plan Nacional De Paz y Seguridad Y bueno pues es que Muchos están saliendo Obviamente no pueden faltar Los comentarios negativos Y bueno pues es que Dicen que todo lo que está pasando En Ciudad Juárez Es por culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador Ya que su Plan Nacional De Paz y Seguridad Pues aún no está funcionando Y bueno pues acá hay un video Que quiero que escuchen Que salió a decir Alguien que dice El presidente López Obrador Implementa una estrategia Exitosa en materia de seguridad Y da a entender En este video Que si esto no está funcionando Al 100% Es porque los presidentes Municipales Pues realmente No atienden su negocio No atienden su changue Ahora vamos a escuchar A continuación Para que me entiendan más No está bien información Vamos a quitarnos por acá Vamos a subirle a todo lo que da Y vamos a ponerle El gobierno de la república Tiene 10 en materia de seguridad Yo se los puedo decir Bueno 9 Porque si no me voy a ver Muy Muy este Tendencioso El presidente tiene 9.5 en materia de seguridad federal Para mí ¿Qué falta? En los estados Y en los municipios ¿Cuánto tienen los estados En materia de seguridad? 6.7 de calificación En general 6.7 de calificación ¿Cuánto tienen los municipios En materia de seguridad? 0 De 0 a 4 de calificación ¿Por qué? Porque no invierten En materia de seguridad Los presidentes municipales Se gastan más el dinero Que llega En camionetas Y en pagar sueldos Que en Fortalecer Las policías Auxiliares Ejemplo Puebla Pero lo mismo Pasan en otros estados En Puebla El ingreso anual Es de 4.500 millones De pesos Se gastan 2.500 millones De pesos En servicios personales ¿Cuáles son Los servicios personales? Yo fui presidente municipal Soy administrador público Profesión Conozco El estado De origen Aplicación De recursos Servicios personales Es todo lo que corresponde A sueldos Gratificaciones Prestaciones Apoyos Gratificaciones Gastos de representación Los gobiernos municipales Para los gobiernos municipales Hay pueblo Pobre Y gobierno rico Y bueno Pues de esta manera Aquí se va a entender Y tiene toda la razón Que si realmente Esa estrategia De seguridad Pues no está funcionando Al 100% Pues realmente Ya no es culpa Del presidente Andrés Manuel López Obrador Que tiene una estrategia Del 10 De 10 ¿No? Y por aquí dijo No pues del 9 Del 90 Y bueno pues es que Realmente si esta estrategia No está funcionando Es porque realmente Pues yo quiero entender Que pues hay en algunas ciudades Que todavía por ahí El PRIAN Está metidito No está ahí vinculado Y pues lamentablemente Pues esto nunca se va a acabar Y bueno pues es que Mencio Sandoval Reprochó a Maru Campos Por el motín Y la fuga de reos En Ciudad Juárez Y bueno pues Se reveló ya todo esto De las celdas VIP Se imaginan Está cabrón Que los más corruptos De todo el mundo Estén en la cárcel En Ciudad Juárez Gozando de dinero Siguiendo enriqueciéndose Y bueno pues Con celdas VIP Donde hasta masajes Les dan a los señores Donde unas tremendas celdas Mejor que mi casa Déjenme en los comentarios Que es Lo que opinan Y bueno pues ya Salió a decirles Que es Sandoval De que el gobierno De Maru Campos Pues no es un gobierno Confiable Ya que puede ser Que todavía se tengan Vínculos Con Felipe Calderón Y con García Luna Así como lo escuchan Y bueno pues aquí Salió una publicación Donde se dice Maru Campos Estiró la pata Yo aquí les voy a decir Que es lo que Estiró la pata Estiró la pata Su gobierno Porque sale a la luz Toda la corrupción Que esta señora Ha estado teniendo Se trata de Alejandro Álvarez La Fiscalía De la Estad Informó que tanto él Como el personal Del centro penitenciario Que resulta involucrado Serán objeto De investigación Judicial Y bueno pues Vamos a leer A continuación Por acá Y bueno pues Dice por acá Un comentario Que la verdad Le pusieron a Maru Campos Que está bastante fuerte La verdad No lo voy a leer Pero por aquí Se los estoy poniendo En grande En pantalla Así de molesta Está la gente Que también De que Están diciendo De que La señora Ya está Hasta acá De problemas Y decide Todavía Irse de vacaciones Que no le importan Sus muertos No le importa Su ciudad La señora No está viendo Por Ciudad Juárez Dejenme en los comentarios Que es Lo que opinan Al respecto Y bueno pues Esto fue Lo que salió A decir Maru Campos Al respecto Ella misma Se autodelató Con este fuerte audio Esto es Demasiado fuerte Se le nota Nerviosa Se le nota Ahí Temblorina Como le tiembla La señora La bola Las manos Ya no saben Ni qué hacer Se le está cayendo Ciudad Juárez De las manos Se le está saliendo Todo de control Y bueno pues Eso les pasa Por corruptos Vamos a escuchar A continuación Que estamos en Ciudad Juárez Que estaremos Estamos en todo el estado Y que no vamos a bajar Las armas Que no vamos a bajar Los brazos Que no vamos a bajar La convicción Que tenemos Que no nos vamos a rendir Ante los obstáculos No nos vamos a detener Que vamos a hacer Todo lo que sea necesario Y que yo como gobernadora Voy a hacer Todo lo que sea necesario Por reivindicar Esta situación Que se ha venido Quiero decirles Quiero decirles A los Juárezes Que veníamos viviendo Un año De índice En las bajas De baja Perdón En los índices delictivos De baja Hasta en un 25% En los amicinos Que quiere decir Que veníamos Controlando La situación En Ciudad Juárez Así como se logró hacer En el 2010 Después de aquella Lamentable Situación de violencia Que se dio En el 2008 En el 2007 Y que bueno Pues este hecho Vino a confrontar Todo lo que habíamos Estado haciendo Durante el año Pero que íbamos Les digo Que veníamos caminando De muy buena manera En reducir Los índices delictivos Y que íbamos A la baja De los índices delictivos Estas bajas Iban Eran las bajas Más Pues más pronunciadas Que habíamos tenido En los últimos 5 años Quiere decir Que en los últimos 5 años No habíamos tenido Una disminución De homicidios Dolosos Como los teníamos En el año 2022 Que estábamos Controlando La situación Hasta que esta Esta tragedia Se llevó a cabo Entonces Podemos decirle A los juarenses Y podemos decirle Como señalas A los paseños Que está trabajando Gobierno del Estado Y que estamos teniendo Resultados permanentes Se hizo Se hizo Una petición De traslado Si se hizo Se hicieron Se hicieron Varias cambios Al interior Del cerezo Pero esto Es bien importante Decirlos Y esto se los van a decir Organizaciones de la sociedad civil No se los va a decir El gobierno Ni se los voy a decir yo Esta situación Se venía dando Muy particularmente Desde los últimos Siete años Ocho años Y se agudizó Y estamos hoy en día Viviendo la cruda De una borrachera De indolencia De una borrachera De omisión De una borrachera De dejar hacer Y de Y de Y de falta de escrupulos Por parte de las De las administraciones pasadas No estoy No estoy Justificando Absolutamente Ninguna situación Pero si quiero Poner a los juarenses En el contexto real De donde estábamos Bueno pues aquí Salió a autodelatar La señora Quien salió a decir Ahí nerviosilla De que Pues este asunto Ya se le había salido De las manos Y bueno pues Se la toque Si esto está pasando Es por los gobiernos Pasados Según ella Pero pues más bien Yo digo algo Como Le entregaron México al presidente Andrés Manuel López Obrador Y el cambio Que ha hecho Es totalmente Pues Visivo ¿No? Se está viendo Que el presidente Está queriendo Algo nuevo Un cambio Nuevo No está Trabajando Como los previstas Claro Son diferentes Formas de pensar Como dirían Por ahí Pero Pues el cambio Lo hace uno Eso es lo que Yo vengo A tratar De decir acá Y bueno pues Déjenme en los comentarios Es que es lo que opinan A la señora Ya se le salió Este asunto De las manos Y bueno pues ya Después de este asuntito Que salió a pasar Pues ya salió A la luz Las celdas VIP Que la señora Le tenía puestos A todos estos corruptos Más corruptos Del mundo Déjenme en los comentarios Que es lo que opinan Al respecto De esta manera Se sale Autodelatar Maru Campos Y bueno No olviden darle Me gusta a mi video No olviden seguirme En mis redes sociales No sé Si es de la bella No te voy a prometida No abandonarnos Nos quiero mucho Nos vemos Hasta la próxima Muchos besos y abrazos Bye